La mañana en las elecciones celebradas este día domingo, una de las particularidades es la elección virtual de dos hermanos en dos distritos vecinos del sur de nuestra capital. Estamos hablando de Villa El Salvador y de Villa María del Trunfo, con la precisión de que antes de que exista Villa El Salvador en el año 71, lo que hoy es Villa El Salvador era parte de Villa María del Triunfo, que lleva el nombre de la esposa del antiguo presidente Odría. María es por ella, no es por la virgen. Bueno, estos dos hermanos están acá presentes, Guido Íñigo, que sigue siendo alcalde de Villa El Salvador, con licencia para postular por el distrito vecino. Porque no podía ir a la reelección. Y ganó su partido en el distrito vecino de Villa María del Triunfo, mientras que en El Salvador ganó su hermano, 10 años menor que él. Por eso tenemos acá estos dos hermanos, Guido Íñigo, alcalde saliente de Villa El Salvador y entrante en Villa María del Triunfo, y Clodoaldo Kevin Íñigo, más conocido nada más como Kevin Íñigo, que ha ganado con 34% a los 23 años de edad, la alcaldía de Villa El Salvador. Aquí atribuyen ustedes tanto éxito de dos hermanos en dos distritos, que ambos tienen, cada uno de ellos, más de 300 mil electores. Tremenda votación. Muy buenos días, Fernando, Ricardo. Bienvenido. Bueno, muy contento. Primero agradecer a Dios, agradecer a todos los vecinos, tanto de Villa El Salvador como de Villa María, que nos han apoyado en estas elecciones. Lógicamente que han visto el gran trabajo que he realizado en Villa El Salvador, y bueno, yo asumí la gestión a los 26 años. Y han visto que los jóvenes podemos hacer también cosas muy grandes. Hace unos días en el comercio se publicó la encuesta de Ipsos Apoyo, en el cual me daban 83% de aprobación. Entonces, este... ¿En Villa El Salvador? En Villa El Salvador. ¿Donde lo conocen? Sí, y lógicamente, al tener la historia en que Villa El Salvador antes era parte de Villa María del Triunfo, y son metros cuadrados nada más los que nos separan, los vecinos de Villa María del Triunfo han visto mi trabajo. Y es por eso, y a pesar de todo lo que ha pasado con Villa María del Triunfo, hemos visto alcaldes vacados, alcaldes de presos y todo lo demás. Mucha corrupción. Mucha corrupción. Ellos han querido un cambio y han visto en mí una opción. Pero, sin embargo, tú estás en una situación complicada. No puedes asumir porque presentaron una tacha que procedió. ¿Qué vas a hacer? Sí, yo, la verdad, estoy muy mortificado por cómo ha accionado el Jurado Nacional de Elecciones. Me han confirmado una tacha prácticamente de forma injusta. Porque yo he presentado toda la documentación en la que demuestra mi domicilio múltiple. ¿Cómo es? Dos años te pide la ley que tú tienes que demostrar. Yo lo he demostrado con documentos, con fecha cierta, notariales. He formado un movimiento independiente político que se llama Villa María Cambia, inscrito en el Jurado Nacional de Elecciones, que he recolectado 40 mil firmas en esos dos años. También tengo varios locales políticos de mi movimiento independiente, los cuales también he presentado los contratos de alquiler. También el grupo familiar de empresas en Villa María del Triunfo. Tenemos una empresa en la cual yo he sido presidente del directorio, he sido gerente general y he sido asesor. He presentado toda la documentación también con fecha cierta del libro de actas, etc. A pesar, hasta fotos he presentado, constataciones notariales. Pero algo ha tenido que argumentar el JNI, ¿no? Sí, lo que ellos argumentan es que no cumplo los dos años, a pesar de toda la documentación que he presentado. ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Has presentado tú un recurso? Yo he presentado una acción de amparo ante el Poder Judicial y espero que en los próximos días haga un llamado al presidente del Poder Judicial. Es el 40% de Villa María del Triunfo, un distrito de 500 mil habitantes que confían en mí. Yo lo que digo es que se ha cometido una injusticia. Y lo que pido al Poder Judicial es eso mismo, que se respeten mis derechos. ¿Está seguro que uno puede apelar ante la justicia? ¿Es que la justicia está por encima de la justicia electoral? Ya ha ocurrido. Ya ha ocurrido. O sea, puede regresarse que la justicia concede el amparo, podrías asumir la alcaldía de Villa María del Triunfo. Sí, por cuanto todavía no se entregan las credenciales ni todavía se asume la gestión, que es todavía el primero de enero. Pero además tienes un segundo en la lista que asumiría, imaginamos que es parte de tu equipo de trabajo, pero no solamente lo tienes ahí, en la nueva gestión, sino tienes a tu hermano al costado. Sí. Literalmente. Del otro lado de la frontera. Acá en la mesa y en el distrito. A pesar de toda la guerra sucia, lo digo así, porque hasta paneles con el logo del Jurado Nacional de Elecciones han puesto, haciendo una campaña muy cochina, muy sucia, toda la corrupción que ha habido en Villa María del Triunfo. A pesar de todo eso, los vecinos han dicho, confiamos en Guido y queremos que Guido sea nuestro alcalde. ¿Cuál es el secreto para inspirar confianza en la lucha contra la corrupción? ¿Qué hubieras hecho tú contra esas autoridades corruptas y esas mafias que habían y siguen habiendo en Villa María del Triunfo? En Villa El Salvador, cuando asumí la gestión, a los 26 años derroté todas las mafias que habían. ¿Cómo? ¿Cuál es la solución? La solución es trabajar muy duro y demostrarle al vecino con hechos. Antes, por ejemplo, una gestión de cuatro años hizo 60 mil metros cuadrados de pistas. Yo en mi primer año he hecho 1 millón 300 mil metros cuadrados de pistas. Trabajando muy duro se le demuestra a los vecinos que durante todo ese tiempo había corrupción. Y lógicamente también denunciando, solicitando a la Contraloría, a la Fiscalía, al Poder Judicial. El Jurado Nacional de Elecciones ha dejado que participen alcaldes con sentencias. Ha dejado que participen gente que ha omitido en su hoja de vida declarar bienes. Ha omitido sentencias. De acuerdo. Vayamos al tema político. Ya hemos comprendido este tema judicial. Kevin Íñigo, el alcalde saliente de Vía de El Salvador, ¿hizo un buen trabajo? Bueno, primero agradecer a mis vecinos por el respaldo y por la confianza. He hecho una campaña tocando puerta por puerta, conversando con cada uno de ellos, reflejando también mi plan de trabajo, también recogiendo las sugerencias que tienen porque los vecinos quieren que el distrito siga desarrollándose y modernizándose. Claro, eso es lo que tiene que decir. También recogiendo, digamos, el trabajo, el legado de tu hermano, ¿no? Sí, creo que la aceptación de los vecinos es justamente por un trabajo que se viene realizando, pero también es necesario recoger las sugerencias porque hay mucho por hacer todavía en mi distrito. ¿Cuál es el estado de la Villa Panamericana que se viene construyendo en Vía de El Salvador? ¿Va a estar lista a tiempo? Nosotros exigimos que haya mayor celeridad porque esto definitivamente nos va a abrir mucho las puertas al distrito. Y los caminos para llegar hasta la Villa Panamericana de todas las partes de la ciudad, ¿están avanzando? Sí, están avanzando. No lo vemos mucho, ¿eh? Es la responsabilidad, me parece, ya de... No, pero el alcalde tiene que estar encima. También, también. Que va a ser ahí 10.000 de personas. Y el alcalde es él todavía. A ver, señor alcalde. Sí, nosotros hemos presentado cinco proyectos que son de vías al entorno cerca de la Vía Olímpica, como la Avenida Algarrobo, la Avenida Forestales, la Avenida Jojova, la Avenida Guarango. ¿Ante quién ha presentado las propuestas? Ante, la Municipalidad lo ha presentado la COPAL y la COPAL lo ha transferido al Ministerio de Vivienda y al Ministerio de Transporte. Y ahí tiene que resolverse. Y ahí tiene que resolverse. ¿Se está avanzando a buen ritmo? Sí se está avanzando todo lo que concierne dentro de la Villa, se está avanzando. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo como Municipalidad en las vías principales. Los invito a que vean la Avenida Pastor Sevilla, la Avenida... Aceptamos la invitación. Una última pregunta robando al tiempo. Fórmulas para derrotar la delincuencia en Villa El Salvador y Villa María del Truf. Primero el más joven, Kevin Íñigo. Principalmente fortalecer el serenazgo, trabajar con las autoridades que tienen la competencia directa, que es la Policía Nacional, también con la Municipalidad de Lima. Pero sobre todo... Vecinos. Se van a instalar 250 cámaras en Villa El Salvador, 30 camionetas, todo un sistema de prevención que va a estar articulado con la Policía Nacional, con los vecinos, las juntas vecinales y también con la Municipalidad. Todo esto el próximo año se va a ejecutar. Es una inversión de casi 15 millones de soles. Felicitaciones por estas victorias que son remarcables. Una cosa inédita para nosotros. Y dos hermanos en dos distritos vecinos. A dos hermanos en dos distritos grandes. Distritos vecinos, grandes, populosos, pujantes. Vamos a ver. Mucho éxito para ustedes porque le deseamos éxito a nuestros compatriotas del Sur de Lima. Buenos días. Fernando. Gracias por haber estado acá. Un minuto, por favor. Yo hago un llamado nuevamente al Poder Judicial. Yo pido que se respete la voluntad del pueblo. A pesar de toda la guerra sucia, a pesar de todo lo que han hecho conmigo, el pueblo ha decidido. Y eso es lo que yo solicito. Esperamos entonces una decisión de la justicia para ver qué cosa es lo que ha decidido el Jurado Nacional. Y son las fórmulas ganadoras en uno de los dos distritos que ha ganado Perú Patria Segura, el partido de Rayardo. Es importante. Ambos candidateaban con Perú Patria Segura. 9.46. Nos hemos quedado de tiempo.